Ahora te voy a hacer un golazo Quiero que tú lo toques como lo sabes hacer ¡Ah! ¡Elsa! Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado ¡Elsa! ¡Elsa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no haría Si me faltara tu amor ¡Elsa! ¡Elsa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no haría Si me faltara tu amor ¡Elsa! 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 Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no haría Si me faltara tu amor ¡Elsa! 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 Yo te juro que te quiero Que siga la cumbia para bailar Dice que ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar ¡Elsa! 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 Gracias.